¿Y quién va a ganar? Está solo contra los dos hackers, tío ¿Son colegas? Está solo contra los dos hackers, Mario, por favor Mario, por favor, tío Yo aguanto, yo aguanto todo el rato Mario, por favor, tío, aguanta Madre, me está cayendo ¿Un hacker solo? No ¿Un hacker solo? Mario 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 ¡Que me ha tirado! ¡No! ¡No! ¡Me ha tirado! Como habéis visto, intenté jugar mi primera partida de Fall Guys Quise que jugara mi hermano primero para irme mentiendo en ambiente Pero pasó esto Un hack Nos quitó la fricla Un hack, no Un hacker nos quitó las ganas de vivir Nos quitó las ganas de todo, de jugar Así que estamos aquí para dar la cara Porque hoy sí que sí voy a jugar mi primera partida al Fall Guys Vamos a mantener el perrito porque nos ha dado suerte, tío Estuviste a puntito de ganar a un hacker Yo creo que la gente ya se ha cansado Tienes que cambiar cada vídeo Si no la gente Bueno, vale, me parece bien ¿Cómo se cambia? Algunos centímetros más tarde Vale, pues ahora sí que sí Le damos al play, ¿no? Vamos aquí Jugar Estoy con mi hermano porque Me acabo de enseñar los controles Es con la W para adelante Vale, estamos jugando con ordenador W para adelante Espacios altas y con el ratón hacemos cositas Vale, yo soy malísimo para los videojuegos O sea, no valgo para esto Juego al FIFA Y en el FIFA soy normalito En el Fall Guys O sea, que la gente en los comentarios se relaje, ¿eh? Sí, o sea Que todos son muy buenos, ¿eh? Por favor Hasta que os toca un hacker Hasta que os toca un hacker Por favor, sed pacientes conmigo, ¿vale? Seguramente A ti te pongo a los nervios jugando, ¿no? Solo tengo que decir una cosa Que Far Guys 7706 Te vas a comer Tranqui, tío Hemos pasado página, Mario Hemos pasado página ¿Eh? Hemos pasado página, tío Balance final A ver qué tal es este mapa Mario se me está riendo No sé por qué Mario Vamos, niño Vamos Este tiene pinta que se te va a dar bien, ¿eh? Porque tú eres muy de mantener el equilibrio Bueno ¿Qué es esto? O sea, pero explícame ¿Qué pasa aquí? Ah, tú tienes que llegar a la meta Vale, vale ¿Qué hace esto? Yo voy aquí todo recto Uy, que se balancea esto Que se balancea Claro, tío No, 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 no No, tienes que llegar al chain point Cuando llegues a esa parte Ya cuando te caigas Me tiro, me tiro, me tiro No, no, no Aguanta, aguanta Aguanta Ahora, ahora, ahora Uf Está salvado, está salvado Vamos, vamos, vamos Madre mía Vale, me tiro aquí Y si das clic derecho Cuando te tiras Aterrizas con la cara ¿Qué hago, qué hago? ¿Me tiro? Mira, espacio y clic derecho Clic derecho Clic derecho ¿Qué estás haciendo? No, tío Vale, vale Concentraos, concentraos Venga, va Mario, por favor Ayúdame, tío Clic derecho o clic izquierdo No, no, aguanta, aguanta No, no, que me tira Mira, espacio y clic derecho No, mira Espacio y clic derecho Me aterrizas con la cara Ay, me caigo, Mario, Mario, Mario Así que tienes más problemas de aguantar Para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado Eres el último ¿Qué? Eres el desgraciado de la familia No, no, no No puedo perder la primera partida, Mario Esto es para ganar, tío Quiero hacer historia Va, llegas ya No, no, no Ahí, ahí, perfecto Llegas, llegas, llegas Tranquilito Bien chilling De pana Pero voy el último Voy el último en chile No, ahora ya no Ahora dentro de un rato así Pero ahora no Eh, no me empujes Perfecto No vayas por el mismo lado Porque vais a caer Las palomas son un asco, tío Bueno, ya Toma por culo la paloma No, sigue, sigue Es hacker ¿Es hacker? No, no hemos visto hackers, eh Esto es imposible Me he quedado aquí atrapado Lo puedes meter Está al principio A ver, no es concentración Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Vamos, vamos, vamos Hostia, 11 clasificados ya Me tiro, me tiro, me tiro Espacio Vamos, vamos, vamos Buenísima Vamos, por favor, por favor Si no te caes, llegas No, 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 no llego Me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago ¿Dónde? ¿Al amarillo? Ya la ha demorado Vamos Y luego al amarillo Aguanta, aguanta Tú, inclínalo para el otro lado No, 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 no No, tío, quedan siete solo, tío Mira, un puto tomate, eh Un puto tomate Vamos Llegas La paloma, ¿sabes? Te ha ganado la paloma Te ha ganado la paloma Te ha ganado la paloma No, no, no No, no, no Tío, me he quedado a uno Adri, ¿sabes que podías haber ganado? Porque el que estaba a tu lado ha llegado y tú, ¿no? ¿La paloma? Sí Esa misma paloma Esta paloma Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Darle like Ahora hay que echar más, ¿no? Yo me he viciado, tío Hay que decir que te han tocado 36 hackers en esta partida Que es imposible ganar Ah, es verdad Es que ha sido hackers, tío Es que no puede ser Porque en este juego está tan lleno de hackers, tío Es que así me quitan las ganas No, pero en verdad me he viciado, eh Me veo confiante con esta ropa Vamos a por mi segunda partida de Fall Guys Espero hacerlo mejor que la primera Porque no he pasado de ronda ¿Tú confías? No A ver Hay que ser sincero Es tu primera partida Yo la primera sí que pasé a segunda ronda Y ahí me quedé ¿En serio? Ya, pero Es que tú que estás acostumbrado ahí al Lola No es lo mismo Joder, es lo mismo Estás con las de todos ahí No es lo mismo Eres un topo de las capillas Yo tengo ya aquí flato la muñeca Bueno, flato no Pero tengo agujetas O yo que se me duele Es que acabas de cenar, tío Normal que tengas flato W, espacio y aquí no, vale Aquí es el video que grabamos Ostras, ¿qué es esto, tío? Que dije Ah, este es el del tronco Aquí he visto uno Que roro Que se dejaba caer ahí Se lo hacía ¿Cómo que se dejaba caer? Mira, mira, mira Ya verás Voy a intentar hacer la de que roro No te hagas el pro, eh Voy a hacerme el pro Oh, me ha salido bien Bueno, a ver Bien Bien, tampoco Ah, pero Claro, que roro Eso no estaba en movimiento, tío Tú sigue No, por otro lado, por otro lado Ay, ay, ay No, que te Tienes que seguir el Ah, no No vayas en contra La dirección, Adri Si la vida te dice que vayas Para la derecha No 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 Sí, 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 sí Las aparto Las aparto Las aparto Las aparto Vamos Vamos, mi niño Vamos, chiquitín Cuidado Pero no vayas Va rectísimo Pero que te vas a ver yo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que no, que no, que no Mi hermano sin mirar Que no, que no La última te da ¡Uf! ¡Que no! Vamos, vamos, vamos No Nada, ya te has perdido ¿Qué no? Sí Siguiente No, no, no No puede ser ¿Que no? ¡No, tío! Mira el arrodillo ¿Por qué soy tan malo, tío? Joder Digo, espera Dale el escape Y el espacio rápido Espera Ahora no Porque para que se quite el ratón Que te modesta Mira, lo hago yo Ahora dale Pero Esto es lo de la Tienes que pasar Lo importante es que vayas Cuando la puerta está O sea, cuando la puerta está Subida Vas a por la puerta subida Tienes que timearlo O sea, juega con el tiempo ¡Uh! Se tiene pinta de que La gente cuando no juega mucho Ahora Este es fácil Vamos Por favor Por favor Aquí Cuidado que al final Hay un salto grande Tienes que dar un doble salto Con el clic derecho Adri Como te enseñé Como te enseñé No, esa puerta no No Tienes otra oportunidad Pero es la última Es la última Adri, es la última Aquí, aquí La de la derecha La de la derecha Salto clic derecho No llegas No llegas No No Esto es una metáfora Era cerquísima, tío Porque muchas veces Que mi hermano se caiga Yo me levanto Tres caídas En primera ronda Pero me levanto Sé que no voy a ganar Sé que no voy a ganar Este juego Pero al menos Pasar la primera ronda Estaría bien O sea, porque la gente aquí No quiere ver Un buen No quiere ver a alguien Ganando 100 veces Para eso te vas a ver Alqueroro Eso Quieren a un periodista deportivo Informativo Y tu mejor Te toque de confianza Intentando superarse A sí mismo Eso Primeras tres partidas Y todo va sobre el guión Todo va sobre el pronóstico Caídas en primera ronda Pero bueno Yo Poquito a poco Partido a partido Ya está Como diría el cholo Y salgo el último Chicos Esta Esta Izquierda Nada, ya tarde Porque cuando veas A la izquierda Se te sube Ahora Este ¿Seguro? Sí Un buen doble salto ¿Eh? ¿Quién diría que lleva Solo cuatro partidas? Mi hermano parece que no Pero para las pocas Que haya llevado Ya controla Vámonos Vámonos Este No, este Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! Al centro Al centro Al centro Al centro No, al centro Al centro No, al centro No, al centro Al centro Al centro Al centro Al centro Corre, por favor Segunda Lasificado Lasificado Vamos Vamos Mi primera clasificación Porque soy el campeón De la competición Que tengo el don Porque soy el cabrón Que a mi rival Le tengo en peligro de extinción Yo ¡Ostras! Vale, vale, vale Es que el hacker Me ha tocado la bomba A ver, muévete entre los anillos giratorios Para no caer en el fango No, no, no En el fango No queremos caer, chicos En el fango No queremos caer O sea 16 eliminados Vale Tienes que ir pasando entre plataformas No vayas a la misma todo el rato O sea, tú tienes que ir Por ejemplo Si la plataforma va hacia la izquierda Tú vas para arriba Estás como subiendo una colina Venga Venga, hombre Tío, me empujará Ya te has caído No Aguanta, aguanta una plataforma Ahora cambia Cambia, cambia Sin saltar, eh Que la lías Saltas, la lías ¡No, para el lado, no! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me voy! ¡Salta, salta! ¿Sabes que cuando hay una pared Que está así? Cuando saltas ahí Aunque te caigas Te sube Casi No quiero jugar al fútbol, tío Pero ¿por qué soy tan malo, tío? Se va mi hermano Me ha dejado solo 3, 2, 1 Vamos, chiquitín ¡Vamos! ¡Vámonos! Madre mía, qué buen ritmo, ¿no? Pero es un momento para los lados No vaya a salir sin el recta, melón No, para allá, no No, no, no No, no, no No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No Para allá, para allá Me está torturado Esto, esto se gana Hay un hacker en la partida, ¿lo habéis visto? Esto se gana A derecha, a derecha Ahora izquierda A sobre salto Esto se gana Esto se gana, vamos Los habanos están colados un poco Agarra a uno por tocarlo Oh, ya Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Alía a uno, tío ¡Oigo! Soy el hacker ¿El hacker? Soy hacker ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma al hacker Nada, este se gana, este se gana Todavía se puede, ¿eh? No, aguanta, tú, aguanta No te tires a ese ¿Se puede en serio? Adrid, si no te caes, llegas Si ahora mismo no te caes, llegas Agarra a ese Para tocar los huevos No, no, no ¿Qué haces? Para otro lado Tienes que poner la parte En la que en este mismo mapa Vas en marcha En marcha En contra dirección Ahora, uff Qué duro ¡No! Qué duro Vamos, se puede Se puede Pon mucha cámara en blanco Íñigo, por favor Se puede Pon un contador de veces Que te caes o algo Es que Es tu momento Es tu momento Vamos Si no te caes, llegas Es tuyo Ya lo tienes Me he caído 80 veces y ¿Ves por la derecha? No, por la derecha Sí, por la derecha No, por la derecha Amarillo, al amarillo, al amarillo Confía, confía A ver, sube, sube Ves arriba, ves a la punta Ves a la punta Ves a la punta, ves a la punta Aguanta, aguanta Ya está, ahora miras Y ahora el morado Estás solo, estás solo Llegas, llegas Ya está No, no Mario No, para el otro lado No, el ratón El ratón ¿Qué ratón? ¿Qué dices? Ahora para el otro lado No, 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 no Mario, Mario No puede ser, tío Qué desgraciado No te has caído, eh Por dudar Me has agafado, cabrón ¿Por qué te has agafado una por... Me has agafado, tío No, última partida Última partida Si no llego a la final Ya me voy ¿Por qué has traído palomitas? Para estar muy grande Trae las campurrenas, Mario Trae las campurrenas Porque vas a ver este Esta exhibición Sigue las flechas Adri, sigue las flechas Esta exhibición Vas a tener que ir en marcha Mira, ahora Vale, no pasa nada Sigue las flechas Sigue las flechas No pasa nada No hay prisa Tú sigue las flechas Sigue las flechas Sigue las flechas No hay prisa Muy bien No hay prisa Seguimos flechas, eh Qué bueno Qué bueno No hay prisa No hay prisa Te he dicho que esto es una exhibición Y ahora me meto por aquí Las bolas da igual Tú cabecea la bola Tú eres... ¡Wow! ¿Cómo lo has hecho? Si nunca... ¡Madrid! Me has visto, ¿no? En la otra partida Sí, eh Lo has intentado antes, ¿no? Aquí, si no te caes aquí Llegas muy fácil Si te caes aquí La lías Sigue las flechas, Adri Sigue las flechas Clic derecho y doble salto La próxima Muy bien No pasa nada No pasa nada Aquí acuérdate de saltar Acuérdate de saltar en el bordillo ¿Cuándo? En el bordillo salta Si no saltas te caes Salta, salta, salta ¡Ah, qué no! ¡Oh, oh! Ha llegado, eh Lo más lejos que ha llegado en este mapa Cuidado las bolas Llegas Llegas justo Muy justo Tú línea recta Va Segunda vez Que te clasificas ¡Vamos! 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 ¡Joder! Hostia, me he visto negrísimo, eh Vamos, esta es... Aquí voy a ganar Que vengan, hackers Que vengan ¡Venid! No pasa nada Estoy yo, Adrián Contreras ¡No! Fútbol No vas a llegar en tu vida No llegas en tu... Esto es lo más difícil que yo he visto, eh Aquí le he visto a alguno haciendo cosmovidas, eh Porque hay parkour En plan, puedes hacer atajos Pero es muy difícil Ah, ya sé cuál es ¿Qué es esto, tío? Ah, esto se lo he visto al que... Adrián, aquí te puedes... Si ahora mismo te caes para abajo, te mueres ¿En serio? Si ahora mismo te caes por ahí, te mueres ¿Ya está eliminado? Sí Madre de Dios Ahora mismo podrías ganar la partida aquí si se caen 39 personas ¿En serio? No vaya a salir arriba Puedes parar Puedes parar y seguir Puedes parar y seguir Uy, ey, 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 ey ¿Qué es esto? No, te has tirado No, no Hostia, tú, qué 360 has hecho Vale, lo difícil está ahora Yo me caigo siempre aquí Siempre me caigo aquí En el segundo, en el segundo te caes que flipas ¿Qué haces? ¿No se puede agarrar ahí o algo? Sí, pero... Pero ahí no Aguanta Salta, salta, salta Te puedes poner en el bordillo Adri, tienes cinco segundos y te caes Salta, salta, salta Curre, curre, curre Salta, clipe, salta No, te has muerto No, tío Era esta, era esta mi partida Bueno, pues este he sido yo jugando mis primeras partidas al Fall Guys Mario, tu opinión más sincera Puede ser duro, no pasa nada Hay potencial Ojo, eh, yo creo Si queréis más vídeos de Fall Guys Se tiene que notar Queremos apoyo Con likes Con comentarios Con... Mandándome cheques en blanco a mi casa Con cosas así Yo seguiré jugando al Fall Guys Con esta misma ropa Porque es la de la suerte Así que en todos los vídeos que juega al Fall Guys Me voy a poner esta camiseta Y tú, yo quiero que te pongas esta camiseta, ¿vale? Y ese peinado O sea que... Vale Nada, si queréis más vídeos con Fall Guys O sea, con Fall Guys no Jugando a este juego A ver, que no le... No me metáis mucho con mi hermano Que mi hermano no juega a videojuegos Es normal Mi hermano solo hace TikToks O sea, no puede jugar a videojuegos Si está haciendo ocho TikToks diarios O sea, hago TikToks No puede más No me da la vida, chicos Decidle a Josep Pedrerol que... ¿Cómo? Decidle a Pedrerol a Lara que juegue bien a videojuegos No Él le hace bien otras cosas Exacto Pues entonces Aquí nos hemos venido a pasar bien, ¿no? Le digáis a mi hermano Cosas, ¿eh? Quita la última foto de Josep Pedrerol Y ponedle... Que os salgo lo de la piña Juga al Fall Guys Última foto de Josep Pedrerol Y ponedle... Juga al Fall Guys Y si tenéis algún amigo hacker Presentadmelo que le voy a partir las piernas Eso... Bueno Fall Guys 7709 Que no me olvido de ti Nos vemos en el siguiente video Chao